Hola, yo soy Nani, yo soy Luna Y ya se acerca el día de la morida de mi carta Queremos que le quiten Que nos escriban aquí abajo en los comentarios Una carta para sus amigos Un amigo Y le tenemos una sorpresa a esa carta Y si quieren escribirnos para nosotros Para estar en nuestro buzón Tienen que ponerlo aquí abajo en los comentarios Y en un video vamos a ver todo Si son muchos, pocos Si Suscríbanse, denle like Comenten Repártanle a sus amigas Compártanlo Enviénselo a todos sus amigos Y díganle que le den like A sus amigos, a sus enemigos A todos Bye Mejor manden sus cartitas En inbox Para que sea una sorpresa Para sus amigos Suscríbanse, denle like No olviden comentar Y Compártanlo con todos sus amigos Yo soy Nani Yo soy Nona Y bye 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 Bye